No se pierdan el video que va a estar muy interesante Bueno, espectacular el video, la verdad que me encantó todo lo que fuiste enseñando paso a paso ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? La verdad que súper cómodo, la verdad que me dejaron hacer lo que quise La verdad que, bueno, gracias a vos, a Jen, a Zoe Que nos dieron las manos para poder que salga un video, creo que bastante completo Espero que les guste, pero bueno, nuevamente agradecerte a vos por la oportunidad Y a toda Transur, la verdad que nos abrieron las puertas de su hogar Para que podamos hacer un poquito de nuestro taekwondo ¡Gracias!